Vido Campo, el padre del medio ambiente aquí en Mazatlán, donde se preocupa él por las inundaciones, las lluvias que vienen. Tiene la palabra, David. Bueno, pues aprovechando tu noble tarea y esfuerzo de difundir los temas problemáticos de Mazatlán, pues sabemos que uno de los grandes problemas de Mazatlán son las inundaciones. Cualquier lluviecita, pues se inunda Mazatlán, y no nomás se inundan las zonas pobres, sino se inundan las zonas ricas, las zonas de zona dorada, el centro. Pues precisamente uno de los problemas, como ustedes saben, soy el director aquí del Centro para la Educación Agrícola y Ambiental, y no nomás me concentro a la problemática ambiental de aquí, el aspecto de educación ambiental, sino también colaborar con nuestra ciudad, con nuestros habitantes. Entonces, uno de los problemas que se tienen, porque también soy presidente del fraccionamiento Jacaranda, uno de los problemas que ustedes ya saben que tiene Jacaranda, sino nomás Jacaranda, sino Rico Velarde, la 20 de noviembre y varias otras colonias, es el tema de las inundaciones concurrentes cada año. Y uno de los problemas principales es cuando se sale el Arroyo Jabalíes, se salen las aguas del Arroyo Jabalíes, y ahí vienen los problemas. Tenemos el 20% de habitantes del fraccionamiento Jacaranda que se inundan todos los años, y la Rico Velarde un poco menos y así. Entonces, ante esa problemática, los vecinos siempre están pendientes de qué va a pasar este año, y están con el Jesús en la boca cada vez que se nubla. Y a mí, como representante ahorita de ellos, me dicen, ¿qué pasó? ¿qué va a ser, profe? Entonces yo les dije que ahorita se ha trabajado mucho para que desasolven el canal, para que lo desasolven y le den fluidez al agua. Entonces ya empezaron hace 15 días, empezaron de Rigo Danza hacia el Puente Insurgentes, a trabajar en el desasolven, y solamente llevan un 30%, 30% de trabajo en el desasolven del canal. Necesitamos terminar con el 70% ahí. Ya estaba decidido, ya estaba programado para ese desasolven. Entonces le estamos pidiendo a nuestro amigo Edgar González que no le afloje el tema. Ya hemos estado en obras públicas, hemos estado en planeación, para tratar que nos cumplan, que avance ese trabajo. Un drenaje pluvial. Ese es el canal, el canal del Arroyo Jabalíes. ¿Tendría que rehabilitarlo? No, desasolvar. Desasolvar, ¿verdad? Ese es el asunto. Ese es el asunto, el material. El problema sería, desasolven, va, ayuntamiento, aquí te lo están pidiendo, David Ocampo, el ambientalista y padre del medio ambiente, donde hay que desasolvar el canal del Jabalíes. El otro gran problema que tenemos ahí, es de que después del puente de Cedetis, más adelantito del puente de Insurgente, ya sabemos que se reproduce el mangle muy fácil. Se reproduce de tal manera que empieza a bloquear partes, parte del canal. Y se convierte al final en un tapón. ¿Eso en qué parte está? ¿En qué área? Del Cobáez hacia la Correna Tierra y Libertad. Correna Tierra y Libertad. Ahí está el franja eso. Entonces, siempre, cada año, sabemos que existe ese problema, que no hay un programa de mantenimiento, de poder y mantenimiento del mangle, de ese canal. Entonces, no hay, porque nadie le quiere entrar. No le quiere entrar el municipio, no le quiere entrar el gobierno del Estado, no le quiere entrar ninguna institución, porque el mangle automáticamente sabemos que está protegido. Es una especie de protegida. Pero, ¿qué pasa? No le entran, no le destinan recursos para un programa permanente, anual. En cambio, esperan que cuando haya urgencia, cuando vienen las lluvias, cuando se inunda, entonces sí corren todos a tratar de resolver el problema y empiezan a poder retirar totalmente todo y la ley y los mecanismos de protección de esas especies, bien grasos. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo que debe haber una reunión entre los tres niveles de gobierno, especialistas de gobierno federal, especialistas de gobierno del Estado, especialistas, ingenieros del municipio y nosotros... ¿Conagua también interviene ahí? Todos. Para sentarnos y analizar el problema de raíz y armar un programa, un convenio de entrada de cuáles serían los mecanismos para el manejo de estos recursos florísticos importantes. sin destruirlos, sin quitarlos de raíz, sino definir perfectamente bien qué áreas deben de conservarse limpias, sin mangle y qué áreas debe de haber mangle, pero debería existir, por lo tanto, un programa de mantenimiento de poda anual. Y aquí es donde está el problema. Nadie quiere realizar, soltar recursos, ni gobierno federal, ni gobierno del Estado, ni los municipios para poder hacer un programa anual. ¿Y el Fondé no va a entregar ahí el Fondo Nacional para Desastres? Prácticamente... ¿Entraría en ese rubro? Todos deben de entrar. Todos. Porque es un problema que va a incluir a todos, como es un tema federal, estatal y municipal. porque el municipio tiene la necesidad y la obligación de proteger a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, en esa etapa estamos. Yo, el jueves, estuve en gobierno del Estado. ¿Y dónde fui? A platicar sobre este tema, a platicar en Profepa, Juliacán, y a platicar en Semarnap, sobre si había una gestión, si había un convenio o si había un programa. Pues no hay nada, señores. No hay nada. ¿Y con los diputados en el Congreso que le muevan ahí alguna iniciativa? Es emergente ya por el tiempo de lluvias. Es que hemos estado nosotros insistiendo esto ya hace muchos años. Pero no hay nadie que diga yo le entro, yo convoco, yo cito a estos especialistas para analizar la problemática y darle una solución definitiva. Y obligar a los que tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos a que haya programas bien definidos anualmente en esta dirección. Si no, siempre se va a seguir trabajando ante la emergencia. Hay una emergencia y todo el mundo lo entra, hacen un cochinero, limpian y todo, destruyen, en lugar de ayudar, y el problema de la industria nunca se acaba. Pero es un eminente ya desastre que está a punto de... Es más, ya está colapsado. Y cometieron errores... Autoridades, el gobernador Rocha Muñoz... Cometieron errores con Quirino, cometió un error de autorizar, canalizar con cemento, todo un área de manglar. Y nadie dijo nada. Se denunció a la autoridad correspondiente de Profepa, sí, de unas recomendaciones a obras públicas del gobierno del estado para que corrigieran y investigaran algo, pero no pasa nada. Entre gobierno y gobierno no pasa nada. Pero hoy están ustedes aquí como ambientalistas. Siempre hemos estado insistiendo. Varios años hay. Hay denuncias, hay demandas. Esa que les digo yo fue una demanda hacia la hora de pavimentación del canal dirigida a Profepa y demandado el propio gobierno del estado en el caso de obras públicas del estado. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Solamente hubo unas recomendaciones a obras públicas. Se acabó la administración y se acabó esa recomendación. El otro que viene ya no la cumple. Entonces necesitamos de manera consciente hacer esa comisión interinstitucional donde estén los tres niveles de gobierno y algunos integrantes que hemos venido insistiendo de la sociedad civil, de la sociedad civil para analizar y darle una solución definitiva a este tema. ¿Hace una iniciativa al Congreso del Estado con los diputados? Es más, el diputado por el Partido Verde. Hay que recordar que estos diputados ya se van. Pero van a dejar ahí... Porque las horas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Hoy estuvimos, el jueves estuvimos con Profepa y Semarnat y gobierno del Estado. No hay nada al respecto. No hay nada al respecto. Solicitamos y volvemos a solicitar hágase una reunión de evaluación de la obra construida y trabájense las medidas de mitigación, proyectos de mitigación. Y dentro de las acciones será reunirnos para analizar el tema de la protección, limpieza poda del área de Manglar, que es una gran parte de la ciudad. que se nos están acabando el sistema de Manglar. tan importante que es y tan bonito. Pues ahí está David Ocampo. Muchas gracias. Él es el presidente de aquí de CEAS y pues también próximamente se ha hecho una iniciativa en el Cabildo para que se le vote para hacer una votación interna de los regidores para llevar a cabo el cargo de padre del medio ambiente aquí en Mazatlán, donde ha tenido toda una vida dedicándole al medio ambiente. Pues gracias por su promoción. Sería interesante conocer la opinión de las personas, los ciudadanos. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinal.